Hola amigos, ¿qué tal? Quiero recomendarles dos páginas que están pagando muy bien los Zublos, o sea Zublos directamente a Payer. Aquí tenemos uno que se llama TISFAS, este programa te paga por mirar publicidad, o sea es una entrada pasiva cuando estés trabajando en computadora, puedes utilizarlo. Bueno, yo ya lo tengo que me paga, ahorita vamos a hacer la prueba, ahora lo que yo quiero decirles es que tienes que pasar para que recibas anuncios cada una hora o así te pregunta pasar CAPTCHA. Ponemos aquí, aquí está, ponemos pasar CAPTCHA y nos pide que pongamos confirmar, entonces ponemos, nos pide aquí este número 40, el número 40 se encuentra aquí, medio vozoso, ponemos y confirmamos. Ahora sí, ya está habilitada, se lo cerramos esto, esta es la primera aplicación. Ahora vemos que tenemos tarea aquí, claro si es que quieren ganar aparte, pero no, no, no hay, se fue, se perdió. Bueno, esto vamos a proceder a la, al este, como se llama, vamos a sacar nuestro dinero, por ejemplo aquí tengo 2.83 rublos, vamos a poner de tirar, ya van a ver que va a pagar, ponemos la cartera, Payer, ustedes pueden también usar estos otros métodos, yo ya, yo, 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 siempre uso Payer, ahí tenemos, y vamos a retirar los 2.83 rublos, aquí nos dice, y esto, lo que dice traducir es confirmar, confirmamos, ahí está, nuestros rublos ya se han ido a nuestra cartera, vemos nuestra cartera, ahí está nuestra cartera, entonces ingresamos a historial, aquí están los 2.83, que nos han depositado, vamos a ver lo que nos dice, ahí está, pago, pago teaser fast, éxito 2.83, los pagos son al instante, por si acaso, al instante, no tienes que hacer nada, no es necesario que tú pongas dinero, no hay que invertir nada, solamente que si aquí aparecen tareas, puedes hacer tareas, si no, no, luego el otro, claro, ya, ya esto es fácil, es solamente publicidad, miren, aquí está, nos aparece publicidad, nos vamos, incluso no es necesario mirar, no hacer nada, solo si esas ya te las, ya has ganado este 0,1 rublo, por ejemplo, vamos a poner en ganancias, ahí está, ya tenemos 2, y si habría tarea, ya nos va a aparecer otro, por ejemplo, esto más fácil de ganar es, te inscribes o te suscribes aquí, te suscribes y instalas la extensión, pones instalar la extensión, instalar la extensión si usas Chrome, instalas, aquí está el mío, por ejemplo, aquí, tú pones ahí, pero esta cosita, este click, tiene que estar encendido, está encendido, él es el que te da automáticamente publicidad, si no enciendes, no vas a tener publicidad, por ejemplo, vamos a ver, si nos dan más publicidad, vamos a ver, por ejemplo, aquí estamos en Payer, mientras tanto, mientras que nos pasan más publicidad, vamos a ir a poner, vamos a poner, aquí está mi saldo en Payer, es la única página que más me ha pagado, por ejemplo, el que les he enseñado, vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, este 7.24, es del mismo, aquí está, tenemos otra publicidad, 0.15 centavos, ahí vamos a ir a ganar otra vez, no es necesario, como les digo, que, que vean, no hay que hacer captchas, nada, directamente los cesamos, esto ya no nos sirve, porque ya nos dio, ahora, seguimos, es así, como te digo, es, yo he invertido, tenía más rublos, he invertido en otras páginas, que me dio, que no son buenos, como les digo, estas páginas vienen pagando, sin inversión, no necesitas dinero, bueno, pasamos al siguiente, mientras tanto, nos da más publicidad, este es otro que se llama Autodenji, este es muy fácil, te suscribes, directamente, iniciar sesión, pones y luego descargas una aplicación, directamente, aquí está, aquí, vienes, descargar, te dice, descargar, para 64 bits, esto es directamente para computadora, vamos a ir, aquí, vamos a ganar la publicidad, no necesitamos ver nada, luego, descargas para Windows 64 o 32, una vez que descargas, lo instalas, una vez que esté instalado, pones tu, tu cuenta de Coseo, con la cual te has creado, y en automáticamente, así, aquí está, directamente pones, son programas de usos, que van pagando varios años ya estos, no, no es scam, nada, tranquilo, no te preocupes, esto te paga fácil, te voy a mostrar igual como paga, una vez que instalas, directamente, pones tu Coseo, como te dije, poniendo el Coseo, directamente, vienes y ves que, que se ejecute, por ejemplo, el mío, aquí está, se está ejecutando, automático, esto es automático, el programa hace, que se ejecute automático, lo, lo, lo dejas que se funcione al fondo y listo, bueno, para los pagos, directamente, vienes aquí, aquí, por ejemplo, les voy a mostrar cuánto yo ya he retirado, aquí está, todito esto te paga, me ha pagado, está, uno, uno, hay momentos que ni siquiera, mira, yo estoy empezando, recién este 2 de febrero, algunos días no he, no he entrado, o sea, pensé que no pagaba, pero paga normal, ahora vamos a ver, las de tirada igual, aquí ya tengo 1.44, ponemos de tirar, directamente, como, como te digo, ya te va a pedir tu billetera, a tu billetera, tú vas a ir poniendo, esta es otra publicidad que te aparece de, desfaz, aceptas y esperas que pasen los minutos, este tipo de publicidad, aquí cito mirar los minutos, los segundos, no es minutos, segundos y listo, lo puedes cerrar, ahora otra vez tenemos ya aquí, 0.2 teníamos, vamos a poner tareas directo, y ahí ya tenemos 9, al día puede ser 10 o 20, depende de voces esto, bueno, pasamos, como les decía, al DENGY, seguimos, entramos en ajustes, y aquí ponemos la cartera, digamos aquí, no, no es aquí, vamos a ver, ponemos nuestra cartera, en retirar, pero al principio te sale poner tu cartera, yo puse eso, aquí está cambiar método de salida, aquí puedes cambiar, ahí puse mi, ahí está el número de mi PAYER, aquí está, lo van a ver, aquí tenemos, aquí está mi número de PAYER, bueno, ahorita vamos a ver, en directo, hace datos sacamos de este otro programa, ahora vamos a sacar del otro, tenemos 2.83 que hemos sacado del otro, ahora de este vamos a sacar los 1.46, a veces no te deja sacar este 46, por lo que no es completo, digamos, se va a quedar los 46, una vez que llegues a un rublo, igual te lo puedes retirar, ambas páginas se retiran con un rublo, o sea, desde un rublo, bueno, vamos a solicitar pago, esto ya lo hemos reclamado, solicitamos pago, directamente, espere por favor, dice, ¿no?, y listo, ahí está, excelente, se envió correctamente el pago a su PAYER, a veces nos envían por demás, por ejemplo, mira aquí uno nomás, si tuviera 1.9 me enviaría 12, ya, eso automáticamente te descuentan a medida que vas minando, aquí está, 1 rublo, pagar, en proceso, ahorita va a llegar eso, no, no se preocupen, a ver, veremos si ha llegado, porque es al instante, ahí está, miren, ahí está, lo que me pagó 1 rublo, más 1 rublo, como les digo, estas páginas se están pagando, bueno, yo les aconsejo, este que es autodenji, por ejemplo, este vamos a hacer otra vez, esto es de este programa, no te deja mover hasta que le pongas a aceptar, bueno, ahí está, está contando los numeritos, ahí al rincón, listo, lo cesamos, otra vez hemos ganado aquí, directamente, vamos a ver, ya tenemos 14, así sucesivamente, se suma rápidamente esto, esto es más rápido, mientras aquí es pasivo, como no tienes que hacer nada, nada, solamente descargas el programa para ganar, y el programa es así, aquí está, es así, mira, ahí está, solito se ejecuta, solito, no necesitas hacer nada de nada aquí, directamente yo lo pongo a un lado, o si no, al fondo se trabaja solito, lo único que tienes que poner es tu coseo electrónico, con la cual te has registrado a autodenji, y listo, empiezas a ganar, eso es todo amigos, espero que se suscriban a mi canal, a ver, que le den un me gusta, inténtenlo, háganlo la prueba, y, me escriben cualquier cosa, si no funciona, porque aquí está funcionando, ahí está en vivo, lo estamos haciendo, y saludos a todos ustedes. y saludos a todos, 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 y saludos a todos,